Y sobre este tema, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, se pronunció al respecto. Escuchemos. Respecto a que 13 personas detenidas en el operativo sigilo 25, donde se señala que los juzgadores los han liberado, informa a la ciudadanía. Luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra dos de estos ciudadanos, existiendo incluso pisos de violación a los procedimientos, como lo revela el propio expediente. En otro caso, las infracciones por las cuales se procesó a nueve aprendidos por los delitos de ocultamientos de objetos robados y porte de armas, es improcedente la prisión preventiva por mandato legal y constitucional. En ambos casos, los jueces solicitaron que se investigue a los responsables de estos procedimientos. El Consejo de la Judicatura se suma a la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, pero siempre exigiendo el debido proceso para que se proteja el derecho de las víctimas.